Bienvenidos estudiantes una vez más a esta materia economía empresarial en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la legalización de los documentos pertinentes para la creación de una empresa bien comencemos vamos a poner en marcha el proyecto que usted está desarrollando con su equipo de trabajo es decir al final vamos a realizar una actividad en la que usted posterior a este contenido que vamos a explicar tendrá que realizar todos los procesos de legalización como si estuviera a poder legalizar la su idea de negocio o su proyecto entonces desde la constitución legal de la empresa lo que la ley dicta en la forma de hacerlo así como también los tipos de sociedad permitidos y sus funcionamientos y las restricciones que cada una de estas conlleva entonces cuál es el objetivo la finalidad de hablar de este documento de esta legalización primero reconocer los pasos para formalizar una empresa o una sociedad hablamos también de la confección y legalización del contrato social esa escritura que hacemos que realizamos en una notaria pública segundo la publicación del estrato que es un resumen de la escritura en un diario oficial tercero la inscripción en el registro de comercio del conservador de bienes raíces cuarto la inscripción del registro de valores y seguros esto únicamente para las sociedades anónimas las esa y quinto la presentación del formulario de inicio de actividades y obtención del root ante el sí bien en cuanto a la gestión complementaria vemos que vamos a tener a conocer la parte de acreditación de domicilio es decir es el lugar donde va a estar donde vamos a ubicar nuestro negocio o la organización el timbra el timbraje de documentos la certificación del capital propio inicial es decir con cuánto dinero piensan los socios iniciar arrancar relleno con este negocio sexto obtención de la patente comercial en la municipalidad comunal respectiva sí y adicional a ello en la gestión complementaria de esto será el pago de valor de esta patente es decir que usted lo autoriza en que puede estar allí el pago de los derechos de aseo el pago de publicidad estática y continuamos y continuamos con el cumplimiento de la normativa complementaria bien dependiendo del rubro del negocio se debe cumplir con la normativa complementaria expresada en los permisos a obtener de diversas instituciones públicas y privadas de cualquiera que sea el tipo ya sea públicas o privadas los cuales son imprescindibles para la obtención de esta patente comercial bien ejemplo de ellos es la resolución sanitaria emitida por el servicio de salud y el medio ambiente la certificación de la red eléctrica y de gas y emitido por la sec que es la superintendencia de electricidad y combustibles en caso de edificación o cambio de uso del suelo permiso de la dirección de obras municipales a que están haciendo referencia cuando nos hablan de este en caso de edificación o cambio de uso del suelo permisos de la dirección de obras municipales es decir si yo quiero construir un centro comercial por poner un ejemplo y en esta zona donde está este centro comercial antes de que yo llegue a construirlo es una zona donde está bastante arborizada la ley me dice a mí que yo haz para poder estar allí y construir mi centro comercial por ende y voy a talar todos esos árboles que están allí yo tengo que replantar todos los árboles que estoy quitando de esa zona y plantarlos en una en una zona que se vea de pronto un poco afectada en cuanto al tema de arborización ya sea no no obviamente estos mismos árboles sino ya usted tendrá que claramente implantar otros árboles nuevos en cambio en cuanto a la utilización de letreros luminosos y la publicidad estática que vamos a tener allí en nuestro negocio permiso y pago al departamento de rentas entre otros bien el segundo objetivo de este documento es analizar y reconocer la incidencia del tipo de estructura legal es decir la sociedad adoptar sobre los aspectos de administración que usted va a tener la estructura financiera contable y por ende las proyecciones del crecimiento futuro del negocio pero como sé cómo puedo como puedo yo como puedo conocer yo esta proyección del crecimiento a futuro de mi negocio con un estudio de mercadeo previo que yo hago posterior a la legalización de la compañía la decisión del tipo de sociedad a concretar es decir si usted va a hacer una si usted va a hacer uso de una sociedad limitada de una sas de una sociedad anónima etcétera etcétera ya vamos a ir conociendo un poco más acerca de cada uno de estos tipos de organización que no sólo se basa en el grado de confianza entre los socios ello reflejado en la responsabilidad que aporta cada uno o quien administrará tomando las decisiones es importante que nosotros tengamos en cuenta y tengamos bien distribuido y conozcamos ya hasta en este punto de nuestra organización del proyecto es importante que tengamos en cuenta cómo van a estar distribuidos los roles de que cumplen mis compañeros dentro de la organización es decir si son cuatro personas si son cuatro integrantes o cinco o seis cada uno de estos debe yo debo ya tener identificado qué rol va a desempeñar cada uno de ellos bien en cuanto a la toma de decisiones bien o el cómo salirse de negocio si en caso de esas pautas que usted establece cuando alguno de los integrantes decide abandonar el negocio usted debe especificar allí en cuanto el tipo de sociedad que escoja cuáles son las pautas o las sanciones que le van a aplicar a esa persona que decida abandonar el negocio sino que además debe considerar el grado de confianza que genera la empresa social en el mercado cómo aporta usted un grado de confianza al mercado ofreciendo y garantizando calidad ¿por qué? porque usted tiene una idea de negocio, usted está ejerciendo un proyecto, una idea completamente nueva un producto desconocido que nadie conoce o bien sea un producto mejorado entonces usted debe garantizar la calidad del mismo y asimismo atraer a los clientes en cuanto a... y ello porque las distintas sociedades generan distintos grados de acceso al mercado financiero compuesto por organizaciones financieras ya sean acreedoras y proveedoras obteniendo así distintas posibilidades de financiamiento para las inversiones actuales y futuras y por ende el crecimiento del negocio continuemos bien chicos vamos a conocer un poco acerca de la clasificación de las sociedades en la segunda parte de este video los invito a que estén muy atentos al siguiente video que se va a cargar en la plataforma y si tienen alguna pregunta o alguna duda hasta este momento que no duden en escribirme y en dejarme sus mensajes hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!